El sistema eléctrico y trabajos en infraestructura son dos aspectos prioritarios para la organización de la Expo PZ 2024. A partir de este momento ya estamos recibiendo todo este espacio para ver cómo arrancamos con toda la organización de la Expo. Empezamos hoy con lo que es mejoramiento de infraestructura, de sistemas eléctricos, todo lo que conlleva organizar. Las inversiones dentro del campo ferial vuelven a aparecer como un gran reto de cara a esta exposición. Comenzamos con déficit presupuestario, el convenio de la municipalidad con el Club de Leones dice que nosotros tenemos que hacer una inversión de 15 millones de colones. Ya analizando la situación de lo que se viene, ya ustedes lo escucharon en la conferencia, en la charla que tuvimos. Vamos a ver cómo podemos acomodarnos porque sí, definitivamente tenemos que ajustarnos a lo que la municipalidad nos está pidiendo. Así que esperar a ver hasta dónde nos alcanza la COVID. La organización adelantó que para la edición 2024 se realizarán cambios en la distribución de espacios en el campo de exposiciones. Por ejemplo, el redondel tendrá una nueva posición, dejando atrás el punto tradicional. Un cambio bastante bonito pensamos nosotros porque el área familiar va a estar concentrada en la parte más atractiva que es allá la entrada del campo, ¿verdad? Ya la parte de lo que es el redondel, que estamos alquilando un bonito redondel, techadito y con una estructura bastante acorde con lo que nosotros necesitamos. La Expo Pérez Celedón 2024 está programada entre el 8 y 20 de febrero.